en el estudio a una invitada, ella es Masabi Martínez Carrasquedo, ella es directora del Instituto Municipal de las Mujeres de San Jacinto a Milpas y viene a hablarnos de una actividad muy importante a realizarse en próximos días en esa demarcación. Masabi, bienvenida a MBM Noticias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación y el espacio para hacer una invitación a la comunidad de San Jacinto a Milpas. Bueno, pues coméntanos de qué se trata esta feria de mujeres emprendedoras. Bueno, dentro de los programas que impulsa la instancia municipal de las mujeres, tenemos un programa que se denomina Mujeres Emprendedoras, que se encarga de capacitar y dar talleres a las señoras de la comunidad, en donde se les enseña a hacer diferentes objetos, por ejemplo, bolsas artesanales, bordado de listón, pintura textil. Y en esta feria vamos a promover, exhibir y dar a conocer, y por supuesto, que se pongan a la venda estos productos, pues para fortalecer la economía de estas señoras. ¿Esto va a ser en el ramo artesanal? ¿Hay algunos otros rubros que van a implementar? Solamente es el programa de mujeres emprendedoras, también que sepan que se les va a hacer un reconocimiento por este año, que han estado trabajando, que han considerar artesanía, puesto que lo hacen completamente con las manos. Y, pues, hacerles esta invitación, ¿no? Que acudan, sobre todo por la temporada navideña, y que sean, que puedan tener acceso a estos productos, que están acorde a la temporada. ¿Esta es la primera vez que realizan este tipo de actividades? ¿O ya habían hecho algo anteriormente? Sí, exactamente. No, se había hecho una en el mes de marzo, pero en esta ocasión, por ser, pues ya, por lo que ellas culminan sus cursos, queremos hacer la invitación más extensa. ¿Qué tan importante es que las mujeres tengan esta herramienta y esta oportunidad de mostrar al público y sobre todo también de beneficiarse de manera económica en esta esfera que están realizando? Bueno, para nosotros como instancia municipal, el poderles dar esos cursos, estos talleres, tener estos espacios, nos permite que ellas tengan una motivación, un adiciente y también un pequeño ingreso económico. Es importante para el desarrollo de las mujeres, para el empoderamiento de las mujeres, a lo mejor no de una manera muy representativa o de gran impacto, pero sí de una manera muy significativa en el momento en que ellas, a través de sus manos, van creando, van viendo el resultado de lo que hacen, cómo van construyendo en pequeñas cosas, una parte de sí y sobre todo porque como este programa de mujeres emprendedoras forma parte de lo que es instancia municipal, nosotros lo que tratamos es que aquellas mujeres que sufren o han vivido violencia de género dentro del ambiente familiar, pues puedan tener también, puedan ir como teniendo esas actividades que fortalezcan no solamente la economía, sino también el autocuidado, la reflexión, la socialización al hacer estos grupos de trabajo. Entonces, para nosotros es muy importante que se conozca lo que estamos haciendo, que sepan de los beneficios que tiene elaborar algo, ¿no? Como en la creatividad, ¿no? Y en el arte también. Bueno, pues recuérdanos el día, la hora y el lugar para que todo el público que nos está viendo acudan a ver esta feria y a comprar los artículos también. Sábado 7 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 15 horas, al lado de la telesecundaria del municipio de San Jacinto a Milpas, es una cancha techada, la ciudadanía en general está cordialmente invitada para quienes gusten asistir, conocer el trabajo que estamos haciendo y pues aprovechando que es época navideña, adquirir algunos artículos que tienen estas características. Muy bien, pues muchas gracias, González, por acompañarnos y por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.